El 3 de junio del pasado verano fue un día de éxtasis para Sandro Rosel. Neymar fue recibido en su presentación como azulgrana por 56.000 aficionados. Un fastuoso acto que parecía personalizar el triunfo del presidente Coulé. Rosel había formalizado su objetivo soñado, el fichaje de la estrella brasileña. Nunca se imaginaría que sería el principio del fin. Desde el primer momento se generaron ciertas suspicacias sobre la operación. Por entonces, vicepresidente primero del Barcelona y desde ahora nuevo máximo mandatario, tuvo que salir al paso en la conferencia de prensa posterior para aclarar el importe total del traspaso. El cost total de la operación incluye todos los derechos federativos y los derechos económicos del jugador y es un cost que se repartece en cuatro empresas. Evidentemente, DISC, que es una empresa que participaba en esta operación, TEISA, formada por pedir accionistas, NNN, también consultora esportiva, y evidentemente el Santos Club de Futbol. Las palabras de Bartomeu fueron un simple parche en el asunto. Nadie parecía creer las cifras oficialistas. Ni la prensa, ni otros clubes, ni los socios. El socio Coulé Jordi Cases, uno de los líderes de la oposición azulgrana, presentó el pasado 5 de diciembre una denuncia ante la Audiencia Nacional, en la que acusaba a Sandro Rosel de apropiación indebida, de 40 millones de euros, cometida en la operación Neymar. Quería saber dónde habían ido esos 40 millones que el Barça había pagado de sobreprecio en relación a los 17 que cobró el Santos. Las únicas palabras de Rosel referidas a la querella fueron un guiño a la despreocupación, como si no fuera con él. La denuncia, esto... Ostras, espera, 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 espera... ¿Tiene algo que me va a decir? No, ¿qué? Es temerario, es temerario. La desviente completamente. Esto ya, nuestros equipos legales ya se están ocupando de este tema. ¿Entiende por qué se presentan, señor? ¿Hace algún interés detrás de todo eso? No lo sé, ustedes lo sabrán. ¿Usted está tranquilo en este caso? Está tranquilísimo. Tranquilo, ¿no? Tranquilísimo. No hay preocupación, perfecto. Cero. Gracias. La reacción irónica del presidente azulgrana en los días posteriores pretendía trivializar la situación delicada que se le avecinaba. Nada más lejos de la realidad. La publicación de las cifras por parte del diario El Mundo y en poder de la audiencia nacional, que revelan los contratos suscritos entre el club azulgrana y el jugador brasileño, terminaron por explosionar el caso. Según El Mundo, el fichaje del delantero ascendió hasta los 95 millones de euros, 38 más de los anunciados en la versión oficial del Barça. Además, la noticia aseguraba el cobro de 11 millones en comisiones por parte del padre y 10 millones en concepto de prima de fichaje. Rosel, cabizbajo y visiblemente molesto, tuvo que contestar, muy a su pesar, en el acto de presentación de la proyectada reforma del Camp Nou. El primero es una reafirmación. El primer punto es la reafirmación de que Neymar ha costado 57,1 millones de euros y punto. Y lo vuelvo a decir por enésima vez y ya está. Y la segunda, una petición, y es una petición con todo mi respeto al señor juez de este caso, que le pido que acepte a trámite la querella y que me cite a declarar. Esto es una petición con todo el respeto que le hago al señor juez sobre este tema. El juez Pablo Ruz admitió la querella por supuesto delito de apropiación indebida, en la modalidad de distracción. El caso Neymar era ya un terremoto de consecuencias funestas para Sandro Rosel. Los acontecimientos se han precipitado. El hasta ahora máximo mandatario azulgrana ha presentado su dimisión y renuncia al cargo, tras casi cuatro años en la presidencia. El 1 de julio de 2010 tomó posesión y en su mandato el FC Barcelona ha ganado 16 títulos entre todas sus secciones. El equipo de fútbol conquistó una Champions, dos ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, un Mundialito de Clues y tres Supercopas de España. Y el fichaje ilusionante de Neymar, una apuesta personal de Rosel, una victoria ante su gran rival, el Real Madrid, que también aspiraba a hacerse con los servicios del brasileño. Su operación estrella como presidente del Barcelona acaba en un escándalo mayúsculo. Atrás, muy lejos, queda aquel rostro triunfador y sueño de Rosel, aquel 3 de junio de 2013. El principio del fin.